Que te pedí que no fuera leal comprensión Que supieras que no hay en la vida otro amor Como mi amor Que no te vi que pudiera en tus manos poner Y aunque quise robarme la luz para ti No pudo ser Y hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy Dios así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más Pídeme lo que yo pueda darte No me importa entregarme a ti sin condición Pero que te pedí Tú no puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor Como mi amor Y hoy me pides tú Las estrellas y el sol No soy un Dios así como soy Yo te ofrezco mi amor No tengo más No tengo más No puedes al mundo decir Que supieras que no hay en la vida otro amor Como mi amor Pero que te pedí Que supieras que no hay en la vida otro amor No tengo más Gracias.